Manizales frente a un desafío ambiental por Gonzalo Duque Escobar Manizales noviembre 20 de 2008 actualizado en 2023 Documento en el Museo Interactivo Samoga de la Universidad Nacional de Colombia Preámbulo Hemos asistido a uno de los desastres más severos de la capital caldense relacionado con los fenómenos hidrometeorológicos de mediados de noviembre de 2008 y esto preocupa porque se trata de una ciudad ejemplar en materia de prevención de desastres una problemática donde se ha desarrollado una tecnología para el manejo de aguas y control de la erosión además de un notable y exitoso sistema de monitoreo para anticipar la evacuación de pobladores en zonas críticas advirtiendo la probable ocurrencia de eventos geodinámicos causados por las lluvias de las temporadas invernales de conformidad con el acumulado de lluvias en un periodo preestablecido ahora que se da inicio a la reconstrucción de los escenarios afectados para actuar sobre las causas reales mirando la vulnerabilidad es importante señalar que la lluvia torrencial solo ha sido el detonante de tales eventos y que la alta susceptibilidad del suelo en el perímetro urbano a los deslizamientos ha sido el principal factor contribuyente ver la encrucijada ambiental de Manizales el desarrollo urbano y económico de Manizales bosque, cumbre, el clima yenso y, como andai, el león dormido imagen caldas, biomas, cobertura, suelo rural y erosión fuente corpocal de Asilani así entonces la causa real y estructural de semejante desastre pasa por el uso conflictivo de los suelos en los medios rurales donde la postralización y la deforestación campean y por el modelo urbano donde se advierte además de la presión sobre la estructura ecológica buscando capturar la pluralidad urbana y la falta de una cultura ambiental y también pasa por temas como la vulnerabilidad socioeconómica de quienes habitan las zonas susceptibles a los deslizamientos lo que compromete a la sociedad en su conjunto a modo de reflexión los deslizamientos causados por las lluvias y los flujos de lodo que les sucedieron en virtud de las graves consecuencias sociales y económicas que han llevado a declarar en alerta a Manizales invitan a examinar dos temas como son el clima y los bosques en la periferia y la ciudad donde gravitan causas antrópicas y se infieren acciones insuficientes de los entes planificadores y ambientales para procurar un modelo urbano que antes que presionar el medio en el entorno rural suburbano favoreciendo el mercado inmobiliario opte por la densificación y reverdecimiento del espacio ya ocupado ver caldas en la vía región cafetera Manizales es un diálogo con su territorio la amenaza volcánica desarrollado y geomecánica imagen Manizales en estructura ecológica urbana 2017 y mapa de fallas geológicas PADEM asunto del clima el desastre ambiental observado en Manizales ha ocurrido como consecuencia de las intensas lluvias de esta temporada a pesar de que actualmente en el pacífico tropical prevalecen condiciones casi neutras de interacción de la atmósfera y el mar las que probablemente prevalecerán hasta inicios del año 2009 dado que los episodios del niño o las niñas suelen darse de marzo a mayo el calentamiento global advertido en el desierto de los negados colombianos y que podría alcanzar a 1 o 2 grados celsius en la zona andina y hasta 3 grados celsius en las regiones costeras colombianas y de la amazonía y a Orinoquía durante las próximas décadas probablemente se expresaría con la ocurrencia de lluvias más torrenciales y con mayores impactos en los próximos lustros el clima en toda la zona andina de Colombia albimodal las lluvias se inician en marzo 21 y septiembre 22 con los equinoxios y los veranos en junio 21 y diciembre 22 con los solsticios pero ambas temporadas las equilómedas están condicionadas por la temperatura del pacífico ecuatorial y por lo tanto por los fenómenos recurrentes y no periódicos de enfriamiento la niña y calentamiento el niño en este océano ver dinámica del clima andino colombiano cambio climático en Caldas Colombia huracanes y terremotos acechan y sol y clima y calentamiento global imágenes de escenarios de cambio climático al 2100 en Colombia Caldas y Manizales y de 2015 en las últimas décadas conforme a la amenaza climática avanza se ha observado una mayor frecuencia de falsas calías extremas alternando con inviernos más húmedos donde los periodos de los eventos extremos de un siglo se han acortado incrementándose con ello el riesgo de los desastres sobre todo en cuencas que por estar deforestadas y no contar con regulación hídrica acumulan pasivos ambientales para el caso de Colombia durante los años de El Niño cuando las temporadas veraniegas son en promedio más secas arrecian los incendios forestales pero también las depresiones tropicales y los huracanes en el Caribe alterando con lluvias intensas las temporadas secas de julio y de enero y una reaparición del fenómeno de La Niña proceso inverso al de El Niño hace que de la temporada veraniega y de la sequía se pase a otra en la que las lluvias y el izamiento sean el común denominador lo que se refleja en aumentos inusitados de los caudales de los ríos e inundaciones en las zonas bajas mal drenadas ver minería en tolda fría y el agua que Colombia trópico andino y agua fragmentación urbana y clima en Colombia y manual de geología para ingenieros imagen caldas cuencas hidrográficas y acuíferos corpocaldas y temperaturas según el IDAM y relieve y vías según el INVIAS el rol de los bosques es que los bosques además de retener las lluvias para prevenir el descontrol hídrico también descargan las nubes y mitigan el descontrol pluviométrico pero lo preocupante ahora es que en los medios urbanos se empieza a padecer los efectos los efectos de la deforestación de los medios rurales y periurbanos por el efecto de pavimento asociado a los poteros que se conforman en las vecindades de las quebradas se hacen breves los tiempos de concentración de las escorrentías y tras los enormes caudales y la erosión de los caos se resulta inminente la conformación de los flujos de lodo y las inundaciones que complementan la desgracia en general la preservación del medio ambiente invita a intensificar las políticas y los planes forestales para blindar de paso los efectos sobre el patrimonio hídrico y los suelos como consecuencia de la erosión y en especial para mitigar el riesgo de sequías prolongadas y lluvias más intensas ver la adaptación de las ciudades trópico andino cambio climático y sustentabilidad del territorio llega el invierno pero la vulnerabilidad ¿qué? y violación de derechos ambientales en Río Blanco imagen cuenca del Chinchiná áreas protegidas Corpo Caldas 2015 lo bueno es que esto debería incluir el efecto sobre el hábitat urbano para no mencionar que la combinación de lluvias torrenciales y procesos de erosión hídrica afectan también el patrimonio ictiológico desde el medio fluvial hasta el marino de un lado con los bosques se garantiza la existencia de las aguas subterráneas y por lo tanto la de los manantiales que le dan estabilidad al cauce de los ríos sin ellos las corrientes de agua se desbandan en invierno y se secan en verano y también con los bosques las lluvias resultan más moderadas y bien distribuidas dada la condensación de la humedad atmosférica en su ámbito fruto de la descarga de las nubes que se advierte en el ambiente húmedo de los musgos y en el fresco del aire bajo el follaje pero lamentablemente las precipitaciones resultan más copiosas puesto que ya no existen bosques que puedan condensar la humedad incorporada en las masas de aire que durante el día avanzan desde los valles hacia la montaña ver la adaptación de la ciudad al trópico andino llega el invierno por la vulnerabilidad que gobernanza forestal para la ecoregión andina y un SOS por el bambuz aguado imagen ecoregión cafetera zonificación del agua sistema de información regional CIR 2003 epílogo sabemos que las laderas de la empinada morfología tropical andina en el territorio vecino a la ciudad de Manizales por tratarse de cenizas volcánicas y dada su juventud geológica al estar afectados por un intenso ambiente tectónico y expuestas a los fuertes contrastes del clima en estado natural son altamente inestables y por lo tanto su estado de equilibrio crítico es altamente susceptible de desmejorarse con las talas y los modelados que ya han modificado su factor de seguridad de largo plazo por lo tanto habrá que recurrir a prácticas bioingenieriles con tecnologías que recuperan la estabilidad de largo plazo de las laderas en el escenario construido también en su periferia inmediata inmediata de los medios rurales y en especial además de corregir la especulación con el suelo urbano y no abusar de las laderas de la ciudad controlando el modelo expansionista de ocupación del territorio también en los medios rurales habrá que implementar procesos forestales y agroforestales a gran escala para resolver la potrerización ver inestabilidad de las laderas en el trópico andino ingeniería medio ambiente y humanidades los guetos urbanos son la ciudad amable y plus varía urbana para viabilizar el pot de manizales imagen manizales la era del barrio bajo andes en la patria pero al observar que los desastres invernales no paran dado que lo anterior no se ha implementado los importantes esfuerzos que se han venido haciendo para hacer de la ciudad un escenario ambientalmente viable entre ellos el desarrollo de la tecnología implementada por Corpo Caldas y el plan integral para la prevención de desastres atención de emergencias y rehabilitación de zonas afectadas resultan insuficientes e infructuosos y de cara al futuro al estimar que el crecimiento urbano previsto en los próximos 25 años para manizales es de tan solo unos 50.000 habitantes lo que significa que mantendremos el conveniente carácter de una ciudad intermedia y con urbana interactuando con las capitales del ECAFETERO podremos pensar antes que en cantidad en calidad de vida y optar desde ahora por un modelo urbano denso o compacto más compatible con el medio ecosistémico y con la cultura y en no persistir en los complejos urbanos cerrados de la periferia ceitadina que además presionan con su extensión la estructura ecológica de soporte en el medio natural para lograr así un modelo mucho más verde y más humano ver huracanes y terremotos y como está Colombia el territorio caldenso un constructo cultural sustentabilidad y de crecimiento económico y geosciencias y medio ambiente imagen manizales la era del cerro san cancio de deslizamiento en abril 19 de 2017 gracias nacional de Colombia fuente bibliográfica así de consulta una de dos agricultura sostenible reconversión productiva en la cuenca del río san francisco agua y clima y cuidado de la caza común amenaza sísmica en el eje cabetero bosques para la estabilidad del medio ambiente bosque regulación hídrica y pluviométrica cambio climático en Colombia la amenaza antecedentes geotecnia para el trópico andino gestión del riesgo de desastre de lo local a lo global gestión del riesgo por inestabilidad de terreno de manizales conclusiones y recomendaciones gestión del riesgo por sismos volcanes y laderas gestión y política pública ambiental para el manejo sostenible y uso ecoeficiente del patrimonio natural en Colombia geotecnia para el trópico andino informe visita técnica de emergencia municipio de manizales barrios cervantes y sector planta de tratamiento Luis Prieto inestabilidad de laderas en el trópico andino caso manizales introducción a la teoría económica la adaptación de la ciudad al trópico andino la amenaza climática en la ecoregión cafetera la ingeniería en la transformación del territorio laudato y el cuidado de la casa común memorias fuentes biográficas y de consulta 2 de 2 legalidad y sostenibilidad del aguado en la ecoregión cafetera los guetos urbanos o la ciudad amable manual de geología para ingenieros mecánica de los suelos nuestras aguas subterráneas nuestros bosques de niebla en riesgo preservación ambiental hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetera de colombia privatizar la pluralidad urbana siendo clave para paliar brechas del hábitat procesos de control y vigilancia forestal en la región pacífica y parte de la región andina de colombia riesgo en la zona andina tropical por la era inestable riesgo sísmico en los terremotos riesgos para el agua en la ecoregión cafetera de colombia río blanco una debida sistematización de experiencias y estrategias de los planes de acción inmediato de la cuenca del guarinó y charca de guarinocito sismo barrique y laderas sobre la fragilidad del hábitat humano sustentabilidad y decrecimiento económico tierra y ruralidad en colombia un nuevo modelo urbano un SOS por la bambusa guagua una agenda verde para el cambio climático en manizales violación de derechos ambientales en río blanco vulnerabilidad en la era de manizales y vulnerabilidad de río blanco frente a la expansión urbana finalmente enlaces de la universidad nacional 1 de 3 enlaces de la universidad nacional de colombia 2 de 3 y enlaces de la universidad nacional de colombia 3 de 3 gracias